Yo quiero aprovechar, ya que tenemos más de 300 medios internacionales en este país el día de hoy, para que salgan a la calle y le pregunten a la gente, al azar, en la calle, el que está vendiendo, el que va caminando, súbanse a un bus, pregúntenle a los pasajeros del bus, vayan a un restaurante, pregúntenle a los comensales, a los meseros, pregúntenle a quien quieran. Aquí en El Salvador pueden ir a cualquier lugar, es totalmente seguro. Pueden entrar a cualquier comunidad, a cualquier barrio, a cualquier colonia, a cualquier cantón, a la hora que quieran. Cuando termine este evento pueden ir sin problemas, no les va a pasar nada, nadie los va a detener. Pueden preguntarle a la gente, a la señora en su casa, a la que vende tortillas, a la pupusería, pregúntenles, qué opinan de El Salvador, qué opinan de este gobierno, qué opinan de la supuesta dictadura. Ahora, dejen de creer en la gente que está en una oficina lejos de este país, que ni siquiera lo conoce, hablando de lo que no sabe, y vengan acá y pregúntenle a los salvadoreños. Aprovechen el viaje, ya está en El Salvador, tienen todas las comodidades que necesitan, internet, su cuarto de hotel, cámaras, todo. Pregúntenle a la gente y digan lo que la gente les diga, no lo que yo les diga, lo que la gente les diga. ¡Gracias!